Esta misa se reza por las siguientes intenciones. Acción de gracias a la Virgen por el trabajo. Intenciones por los exámenes de Alan y Clinton, Luis y familia, Elena y familia, a San José por el trabajo de Judith y sus hermanos, familia Cuellar Martínez, Maciej, Ciénaga, Villalba Rojas, padre Tadeo Susec, Vallejo Ovelar, Pedro Gallego, padre Gabriel Rivas, Villalba Noguera, padre Daniel T. Pese, Carlos Galeano, Claudio Figueredo, hermana Lidia, Nidia, Edelina y Mari, familia García Torales, García Sosto, Danz García. Por la salud de Miguel, de Juan de Dios, Esan Amad, Lautaro, Teresa y Osvaldo Herrera. Por los difuntos José Ernesto Gómez, Rosa y Guillermina Olivares, Carmen Reinalda Romero, Florencio Benítez, Carmen del Valle Varela, Vidal Figueredo, por los difuntos de la familia Blesa, Segura, Alarcón, y por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. Hermanos, buenos días a todos. Bienvenidos a celebrar nuestra fe en este segundo domingo de cuaresma, en el cual contemplaremos al Señor, anticipando su gloria en la transfiguración. Esta Eucaristía también la estamos compartiendo a través de la señal de Radio María y a través de su canal de YouTube. Con la alegría de entrar en el misterio, comenzamos esta celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Amor, Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que me enfocó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días, queridos peregrinos. Bienvenido al santuario, bienvenido a la casa de nuestra madre. Junto a las intenciones que se rezaron, pedimos también por el cuarto aniversario de Asunción Castañera, que mi mamá, por mi papá de Eugenio Modesto Sánchez, eterno descanso. Pedimos por la salud de Ángela, por la salud de Juan, Sofía, Alberto y Miguel. También ponemos todas esas intenciones que ustedes trajeron, por cada una de sus intenciones. Pedimos por la familia, por nuestra familia. Pedimos también por los niños, por los jóvenes. Pedimos por los abuelos. Pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales. Pedimos por nuestra patria, pedimos por la paz del mundo, muy especialmente por Rusia y Ucrania. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Damos comienzo a la Santa Misa con la señal que nos distingue a todos los cristianos. Diciendo todo junto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que confiamos en su misericordia, pedimos perdón por nuestro pecado. Tu que fuiste tentado por el Espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta a nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haberte purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La palabra de la Escritura nos abre la puerta al misterio de Dios hecho hombre. Escuchemos la palabra de vida. Dios sella una alianza con el fiel Abraham. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú, que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. San Pablo nos dice que Cristo transformará nuestro cuerpo de manera semejante a su cuerpo glorioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando, hay muchos que se portan como en el enemigo de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardiendemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, como el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quien tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús se transfigura en presencia de Pedro, Juan y Santiago, a quienes el Padre les habla. Recibamos también nosotros la buena noticia poniéndonos de pie. ¡Gracias! 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 Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria, rey de eterna gloria, alabanza a ti, oh Cristo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su vestidura se volvieron de una blancura delumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra. Y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Queridos hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Una pequeña reflexión. Estamos en el día del Señor, el día domingo. Estamos en la casa de nuestra madre, en el santuario. Y qué lindo poder estar en este lugar, escuchando la palabra de Dios. Todos somos peregrinos en este lugar. Y todos vinimos de distintos lugares. Y cada uno de nosotros traemos una intención en nuestro corazón. Entonces, con esa fe que llegamos acá, con esa confianza en Dios y en nuestra madre, pongamos todas nuestras intenciones en el corazón de nuestra madre, para que ella interceda por nosotros. Dios, Dios nos reúne en su casa para hablarnos a través de su palabra. Y en este tiempo que estamos caminando, en este tiempo de cuaresma, que estamos caminando para celebrar la fiesta más grande que tenemos, es la fiesta de la Pascua, para que podamos experimentar la alegría de la resurrección del Señor. La iglesia nos va proponiendo, a través de su palabra, cómo tenemos que ir preparándonos. Por supuesto, tenemos que ir preparándonos con alegría, para poder vivir esa alegría en plenitud, que podamos experimentar esa resurrección del Señor. Señor, qué hermoso lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Sigan mi ejemplo y observen atentamente a lo que sigue en el ejemplo que yo le he dado. ¿Y cuál es el ejemplo de San Pablo? Es que escuchemos la palabra de Dios como verdaderamente es. San Pablo siempre nos decía, o decía San Pablo, yo doy gracia continuamente a Dios, porque ustedes recibieron la palabra predicada por nosotros, no como palabra humana, sino como verdaderamente es, como palabra de Dios. Y eso es el ejemplo que San Pablo nos quiere dar, que escuchemos esa palabra, que esa palabra sale del corazón de Jesús y que quiere llegar a nuestro corazón. para que podamos experimentar la alegría y la presencia de un Dios resucitado, de un Jesús resucitado que camina junto a nosotros. Por eso dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que nuestro Señor Jesucristo venga a traernos la salvación, venga como salvador del mundo. esperamos ardientemente, todos esperamos esa presencia, esa presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, pero no tenemos que pasar para el otro mundo, dejar este mundo para experimentar la presencia de Dios. Ya acá tenemos que ir construyendo ese cielo, acá en la tierra, en el lugar donde yo estoy, tiene que ser ese Edén, ese paraíso. Como decimos muchas veces, mi pueblo es el paraíso y eso tiene que ser. Somos ciudadanos del cielo, nos dice San Pablo. Y dice San Pablo, Él, por Jesús, transformará este pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Qué lindo, ¿no? Qué esperanza. Caminamos con esa esperanza que un día seremos transfigurados, que un día estaremos llenos de gloria a semejanza de Jesucristo. Por eso San Pablo tiene autoridad y San Pablo nos pide que sigamos su ejemplo. y seguir el ejemplo de San Pablo es cumplir la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios, no contentarnos con escuchar únicamente la palabra de Dios. Es hermoso escuchar la palabra de Dios, pero eso lo tenemos que vivir una vez que salimos de este lugar, vivir con alegría, contagiar, esa es nuestra misión, que la gente vea, que la gente note que nosotros somos cristianos, que nosotros se vea reflejado Jesucristo. Así lo hicieron los apóstoles, así comenzaron a formar las primeras comunidades cristianas a través del contagio. Y eso es cierto, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos contagia? Las personas buenas, las personas amables, las personas sencillas, las personas humildes, eso es lo que nos contagia o eso hacemos para que la gente se contagie de nosotros. y eso lo quiere Jesús de cada uno de nosotros. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo hoy. Por eso también este hermoso salmo, recordemos que los salmos son escritos por el rey David y dice el salmo, no, el Señor es mi luz y mi salvación. Qué lindo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. Y sabemos que Jesús es nuestra luz, Él cada día nos va alumbrando a través de su palabra y Él también nos va mostrando cuál es el camino para alcanzar la verdadera felicidad. ¿Quién de nosotros no queremos ser felices? Todos queremos ser felices. Y Dios, y esto coincidimos con Dios, Dios también quiere que nosotros seamos felices. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos felices. Y nos muestra el camino a la felicidad. Feliz aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Ustedes serán felices si conociendo esto que yo le digo la practican. Somos felices cuando hacemos feliz al hermano que tengo al lado porque hacemos feliz a Dios. Entonces, felices cuando somos fiel a la palabra de Dios. Aménselos unos a los otros como yo lo he amado a ustedes. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo le digo. Pero que no quede como frase eso. ¿Quién de nosotros nos queremos ser amigos? ¿Quién de nosotros nos queremos estar cerca de Dios? Todos, todos queremos estar cerca de Dios. Queremos que Dios esté en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Todos anhelamos eso. Y ese es el sueño de Dios. Que vivamos como hermanos, que vivamos unidos, que vivamos en paz, que seamos felices. Es el sueño de Dios. Y para eso nos envió a su Hijo, a Jesucristo, aquí a la tierra. Por eso, como dije al comienzo, qué hermoso poder escuchar la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios poder ir descubriendo cuánto el amor de Dios por cada uno de nosotros. Viendo un Dios que me ama, un Dios que nos ama, un Dios que nos crea a imagen y semejanza de Él. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos un pequeño Dios. Tenemos que comportarnos como tal. Dice el apóstol San Juan, ahora somos hijos de Dios, lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual es. El apóstol San Juan nos dice esto. Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, para aquellos que confían, para aquellos que creen. Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros y hoy nos da un anticipo. Hoy nos da un anticipo a la transfiguración del Señor. Es un anticipo de la gloria futura de Dios, de la plenitud, de la gloria de Dios. Nos mostró por un instante a los apóstoles, a Juan, a Pedro y a Santiago, pero también a nosotros. Es un anticipo también de nuestra futura transfiguración, de nuestra futura gloria. Entonces, esto es lo que Dios nos va mostrando. Y también Dios nos presenta a Jesús como el Hijo amado y que nos invita a escucharlo. Si nosotros escuchamos a Dios y si vivimos lo que Dios nos pide, no tengamos duda que vamos a ser felices. pero también nos dice el salmista, nos dice David, no endurezcan el corazón, dejen que Dios entre en su corazón, dejemos a Dios que entre en nuestro corazón, escuchen la voz del Señor. Por eso, ¿no? Hoy Jesús, un anticipo de la plenitud, de la gloria de Dios, lo muestra por un instante, los apóstoles pudieron ver por un instante esa gloria de Dios. y sabemos que es bueno, sabemos que es hermoso, porque San Pedro dice, Señor, hagamos tres carpas, una para Elía, otra para Moisés y otra para ti y quedémonos a vivir acá. Ya tenemos un anticipo que es hermoso ese lugar. Pedro tenía familia, tenía hijos, tenía compromiso abajo del monte Tabor, pero quería quedarse a vivir ahí, ya no le importaba nada. pero dice el Evangelio, no sabía lo que decía y es cierto, no sabía lo que decía porque estar con Jesús, estar en todos los momentos, en los momentos buenos como esto y en los momentos que no son muy buenos, en los momentos de dificultad también tenemos que estar con Jesús. Tenemos un ejemplo, la Virgen, la Virgen María estuvo siempre con Jesús en los momentos buenos y en los momentos que no fueron buenos, cuando tuvo que tener a su Hijo, cuando dio a luz a Jesús, lo dio en un piso, en un pesebre rodeado de animal. Cuando quería matar a Jesús tuvo que emigrar en lomo de burro a otro país, a Egipto, para que no mataran a Jesús cuando era niño. Cuando Jesús se perdió, lo buscó durante tres días, en los momentos malos estoy diciendo, ¿no? Y también cuando Jesús estuvo en la cruz, ahí también estuvo la Virgen y el discípulo amado. Y en ese discípulo amado estamos cada uno de nosotros. Juan nos representa a cada uno de nosotros. ¿Y quién es el discípulo amado? Estando con Jesús en los momentos buenos y en los momentos que no son buenos. Por eso también estar con Jesús, estar con nuestros hermanos, aquel que me cae bien y aquel que no me cae bien. Estar con Jesús en todos los momentos. Estar con Jesús cuando estamos llenos de gloria, cuando estamos felices y cuando también estábamos postrados en una cama, en un hospital, cuando estábamos en un geriátrico, estar con Jesús siempre. Eso es estar con Jesús en los momentos buenos y en los momentos que no son muy buenos. Pero saber que Dios siempre está con nosotros. Jesús mismo lo dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es la mejor garantía que tenemos cada uno de nosotros, que Dios siempre está con nosotros. Por eso, como dije al comienzo, nos estamos preparando para esta cuaresma, para poder celebrar la Pascua, para poder experimentar la alegría de la resurrección del Señor. Cada año Jesús nos trae algo nuevo y eso nuevo que Dios nos trae siempre es bueno. Pero para que podamos experimentar eso bueno, esa alegría, tenemos que preparar el corazón y por eso la Iglesia nos va proponiendo el camino. La semana pasada nos presentaba las tentaciones que vamos a tener en este caminar hacia la casa del Padre. Pero Jesús también nos enseñaba cómo tenemos que vencer a las tentaciones que es la oración y la perseverancia. No sólo de pan vive el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Hoy también nos dan anticipo de la gloria. Y así como los apóstoles quisieron prolongar ese momento hermoso con Jesús, bueno, pero tuvieron que bajar del monte Tabor para continuar con la rutina de cada día. Nosotros también muchas veces tenemos experiencia linda en nuestra vida con Dios, en nuestra familia. ¿Cuántas veces tenemos experiencia linda y quisiéramos prolongarlas? Pero Jesús nos invita a seguir ese camino de servicio, de generosidad, de solidaridad, de compasión, de entrega, de compromiso, de sacrificio. Pero también es cierto, en esos momentos de dificultades, en esos momentos que vamos a tener contratiempo, no olvidemos esto, así como los apóstoles no pudieron olvidar nunca, nunca lo que habían experimentado en el monte Tabor. Esto también, esto es lo que nos dice hoy el Señor, que preparemos nuestro corazón para que podamos celebrar una auténtica Pascua de Resurrección del Señor. nos ponemos de pies, hacemos la profusión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Hijo amado del Padre, escúchanos. Hijo amado del Padre, escúchanos. Por nuestro Papa Francisco, especialmente en este nuevo aniversario de su elección, como sumo pontífice, para que con la ayuda del Señor continúe siendo un signo de paz en medio de los hombres. Oremos, Hijo amado del Padre, escúchanos. El Espíritu Sinodal inspira la escucha atenta de la palabra. Te pedimos por nuestras comunidades para que estemos siempre atentos, escucharnos sinceramente, como un eco de la voz divina que habita en el pueblo. Oremos, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por la paz y el trabajo para todas las familias de nuestra patria. Oremos, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por nuestros seres amados enfermos, para que sientan el consuelo de Dios en este momento de prueba. Oremos, Hijo amado del Padre, escúchanos. Estamos en la casa de nuestra madre que en 1630 vino a quedarse con nosotros para ser nuestra mamá, para ser nuestra madre, para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos por el buen camino y también para ser la patrona de nuestra patria. Vamos a pedir por nuestra patria muy especialmente, diciendo la oración de la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos su alivio y fortaleza. Queremos ser una nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie. privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María que desde Lujano nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Todas estas intenciones en la que está en nuestro corazón te lo pedimos a ti, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto a estos dones ofrezcamos a nuestro Padre un deseo sincero de producir un cambio profundo en nuestras vidas para poder vivir con autenticidad los valores evangélicos. Acompañamos las ofrendas cantando. Quiero estar, Señor, en tu presencia que no estás, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y el te guardeó todo mi amor. Tómalo y aceptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo transformalo, Señor en pura ofrenda. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por su pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar. santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria, santo, 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 en el cielo. santo, 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 en el cielo. Bendita que viene el nombre del Señor, gozana en el cielo, gozana. Gozana, gozana, gozana en el cielo. Gozana, gozana, gozana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Lo que podemos, nos ponemos de rodillas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima y reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge Eduardo, al orden de Espicopal, a los prevísticos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, y en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y no ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Pedimos muy especialmente por el eterno descanso en su cuarto aniversario de Asunción Castañera, y de Eugenio Sánchez. Y a cuando murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría, con la felicidad, de sabernos que verdaderamente somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios nos damos un saludo de paz. Condeno de Dios que quitas el pecado de este mundo, En piedad, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros, con el orden de Dios que quitas el pecado de este mundo, En piedad, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veníselos invitado a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Recordamos, queridos peregrinos, que cuando recibimos la comunión, comulgamos delante del místero. Muchas gracias. Comulgar es garantía de la transformación de nuestro cuerpo mortal en gloria de vida y resurrección. Les recordamos que hay hostias para celíacos. Quien desee recibirla, la puede solicitar aquí en el altar donde estamos guiando. Gracias. 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 Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi perdición, escúchenlo. Oremos. Nos ponemos de pie. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracia porque, aún viviendo en la tierra, ya nos hace partícipe de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros, el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Dios nos pide a cada uno de nosotros que tenemos que ser como un niño. Así como un niño es obediente a mamá y papá, también nosotros tenemos que ser obediente a Dios. Y ustedes como mamá saben lo que un niño regala. Un niño regala ternura, un niño regala amor, un niño sabe perdonar. Bueno, en ese corazón que hay ternura, en ese corazón que hay amor, en ese corazón que hay perdón, en ese corazón se está gestando el reino de Dios. Es decir, Jesús se está reinando en ese corazón. Y Jesús sabe que todo niño necesita una mamá. Por eso desde la cruz nos regaló a nuestra mamá, la Virgen, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos guíe por buen camino. Nosotros los argentinos de 1630 tenemos a nuestra madre, la Virgencita de Luján, que se bajó de la carreta y se quedó acá y no se quiso subir más, no se quiso ir más, se quiso quedarse acá con nosotros. ¿Y para qué se quiso quedar con nosotros? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. ¿Y para qué se quiso quedar con nosotros? Entonces, para cuidarnos, para mimarnos, para amarnos, para guiarnos siempre por el buen camino. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgencita, que nos ayude a tener un corazón semejante a ella, un corazón de niño, para que tengamos esa caricia, ese amor, esa ternura del Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día en Luján, un buen viaje de rezo a casa, que disfruten el día. Muchas felicidades para todos. Gracias, Jesús. Quédese en sus lugares, que así pasamos con el agua bendita. No se mueva nadie en sus lugares, quédese en los bancos. Hemos celebrado la Eucaristía, ahora tenemos la misión de dar testimonio de la luz del Señor, quien lo reveló ante nuestros ojos y encendió en nuestro interior. Por eso, mientras nos retiramos, cantamos. Amén. 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 Nuestra tierra nueva, esta es la meta de nuestra andal, somos la iglesia en marcha, que es a la Pascua cantando más. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, pónselos por el camino de salvación, en nuestra patria reina la paz, en la justicia y la libertad. Gracias.